Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy tenemos un mazo muy especial, es un mazo que Enacoz, muchas gracias, posteó en un comentario por ahí en un vídeo así que no lo considero mazo del suscriptor porque no fue enviado como mazo del suscriptor ni tenía la intención de que fuese comentado como mazo del suscriptor pero lo vi y me gustó mucho el listado y lo estuve probando y realmente funciona y realmente es una baraja muy interesante y muy divertida de jugar así que dije, va, esta baraja la voy a traer un día al canal o sea, no, ya digo, no consideréis que es una baraja de mazo del suscriptor no la he enviado en ese sentido, ni siquiera su idea era que se jugase, la puso por poner cualquier cosa así que la vi y me gustó y he dicho, venga, vamos a jugarla, es muy, muy, muy interesante es una baraja Grixis, Reanimator y ya he llevado yo un tiempo pensando en este tipo de cosas, ¿vale? como llevamos ya unas semanas hablando de barajas Animator, ya estaba yo detrás de esta baraja ya lo había intentado por mi cuenta con Agente de la Tradición y Reanimadores tipo Sangre por Huesos Confeccionar o Reanimadores, bueno, en general de este estilo, ¿no? aparte de que es una carta que, bueno, la puedes jugar desde la mano por 7 y ya está, ¿no? y hace el mismo efecto, ¿no? entonces, desde que sale M20, para mí, una de las mejores cartas de M20 es Agente de la Tradición al final el metajuego no permite que esta carta se esté jugando pero porque quizás en otro estándar de hace unos años habría sido buenísima en este estándar parece que no es muy buena ya veremos con la rotación cómo queda la cosa de momento no se está jugando esta carta, es un poco lenta pero desde luego poderosa, poderosa es bastante entonces con Reanimadores y Agente de la Tradición la idea es intentar quedarte 3 cartas del oponente y robar y robarías 3 cada turno con esto robas un montón de cartas, de hecho, con este mazo entonces el mazo es una especie de Reanimator pero de control que roba muchas cartas, roba permanentes al oponente y al final acaba controlando la partida de esa manera pensad una cosa este Reanimador, el Confeccional, es un buen Reanimador pero también sirve para ganar control de criaturas del oponente así que puedes llegar a ganar el control de otra criatura del oponente llegar a esas 3 y robar cartas con el Agente de la Tradición además también llevamos Erudita de las Heras porque es otro coste 7, es muy alto el coste pero lo mismo tiene un poder bastante grande recuperas 2 hechizos de Instantáneo o de Conjuro del Cementero ¿qué te vas a recuperar? los Reanimadores para seguir recuperando más Agentes de la Tradición y Eruditas de las Heras y que el círculo nunca acabía y te acabas quedando con toda la baraja o sea, con todos los permanentes del oponente es más, incluso puedes llegar a morir por mazo de todas las cartas que robas con el Agente de la Tradición vamos a hacer un pequeño detect completo de la baraja comento un poco las cartas que lleváis por qué y debajo en la descripción os dejo el listado completo de la baraja aunque ya lo puso Enacoz en su día en un comentario por ahí no recuerdo ni qué lo puedo mirar porque lo tengo por aquí lo estuve mirando en el vídeo del mazo de dragones hicimos la Five Color Reanimator hicimos un vídeo de una Five Color Reanimator que llamaba dragones, nimiceras nacido y tal y él lo puso, dijo mira, yo te dejo una Reanimator y la dejo ahí sin ninguna más intención que eso que dejarla y ya está muchas gracias por ponerla la estoy probando y funciona tan bien que es que la vamos a traer al canal es que es una baraja muy chula muy divertida efectivamente bueno, volviendo al mazo volviendo al Magic Arena el mazo lleva tres copias de Rechazo Desperado yo creo que simplemente es para tener algo de defensa es un conjuro cuidado con eso no es instantáneo como suele ser con estas cartas es conjuro pero porque sube cualquier permanente que no sea tierra ya sea criatura o Plenswalker o encantamiento o artefacto y enrola uno y lo de enrolar uno es muy importante para poder tener algo que sacrificar con la sangre por huesos es por eso, ¿vale? o sea, tiene doble motivo como defensa está guay para quitarte algún permanente molesto en medio y además enrolar uno enrola uno porque el sangre por huesos exige sacrificar a criatura trazas la ruta robas y te descartas una de las cosas que quieres reanimar simplemente eso tienes sinergia con la baraja y hay que llevarlo lo mismo pasa con el jueguista de Rixmali descartas carta te vas a descartar un coste siete para luego poder reanimarlo y robas carta o sea, manipulas un poquito profundizas un poquito y además tienes carnaza para más adelante sacrificar algo con el sangre por huesos ¿no? y además en partida avanzada si tienes la suerte de poder usar la habilidad de espectáculo de este bicho robas tres bueno, descartas la mano robas tres pero vamos lo vas a hacer a mano vacía y robas tres automáticamente Electroamante Trasgon es la carta que menos me convencía cuando vi el listado dije esto no pinta nada aquí pero resulta que sí resulta que acaba funcionando ese hecho de poder jugar los hechizos por un mana menos acaba funcionando a la vez que vuelve a ser carnaza para el sangre por huesos cuasi duplicado otra carta que dices uy, si esta carta luego esto no... ¿qué? ¿qué vas a cuasi duplicar la juerguista? pues si hace falta la duplicas Electroamante si hace falta lo duplicas pero ¿qué es lo que quieres duplicar? bueno, lo que quieres duplicar son los costes siete que obtienes una ventaja bestial y además el cuasi duplicado se puede jugar dos veces y además la segunda vez se juega descartando una carta así que tiene bastante sinergia y bastante utilidad en esta baraja te puedes descartar justo lo que quieres reanimar ¿no? aparte de lo que os digo que llegas a siete tierras fácilmente en este mazo llevas es una buena especie de Grixis de control realmente llegas a siete tierras y los empiezas a jugar desde la mano también vaciar la mente ¿por qué? porque te mueres por mazo robas tanto en este mazo que te acabas muriendo por mazo así con esto barajas otra vez es cierto que barajas tu cementerio pero generalmente cuando te estás muriendo por mazo es porque has robado doscientas cartas que tienes en mano y ya te da igual ya no tienes que reanimar nada ya lo tienes todo en juego o en mano ¿vale? entonces da igual ¿no? que barajes toda tu biblioteca vale los sangre por huesos como reanimadores a la vez que los confeccionar recordad que con fabular puede ser bueno puedes quitar un vapor de la fuga o algo por el estilo oponente antes de que crezca claro o alguna criatura peligrosa o molesta y las ocho criaturas que hemos dicho de coste alto pero por su enorme poder luego el pack de tierras bueno típico pack grixis cuatro por de seis tierras distintas tal vez le damos veinticuatro tierras como robas tanto siempre vas a poder jugar tierra por turno o casi siempre incluso hasta la sexta o séptima y nada esta es la idea de la baraja y luego dices va esto es una una chapucilla ¿no? una idea feliz pero que luego esto es imposible que funcione a ver lo que he jugado esta baraja ha funcionado bastante bien ¿vale? no sé la verdad es que lo que no he probado es esta baraja contra tengo el juego un poco rayado lo que no he probado por ejemplo contra escape shift no sé cómo irá pero yo la idea es quitarle las tierras o sea escape shift juegas el el bicho este que roba permanentes y le vas robando las tierras y entonces dices anda pues si a lo mejor no me llega para combarte la cuestión es que como roba cualquier permanente puedes quedarte planeswalkers criaturas tierras de hecho contra control la idea es más bien quedarte sus tierras te vas quedando con sus tierras para siempre y luego robas cartas gracias al al bicho este al adepto ¿no? se llama creo si no me equivoco bueno vamos a probar unas partillas a ver cómo funciona a ver si conseguimos ganar alguna y a ver si nos toca un poco de variedad ya sabéis esta idea es que nos tocas una escape shift una esper hero por ejemplo y una mono roja y así tocas un poco los tres palos del formato ¿no? control agro y combo ¿no? la escape shift podemos llamarla combo no es exactamente combo pero bueno la podemos llamar combo esta mano es malísima y encima sale nuestro oponente me la voy a quedar siempre digo lo mismo esta mano es malísima y luego me la quedo me la quedo porque como sale tengo tiempo de robar alguna tierra que entre enderezada o no voy a jugar a tierra que de azul por si acaso para poder poder trazar la ruta este mazo es muy rápido y encima ha salido con toda la con toda la velocidad ¿vale? tiene la salida perfecta el bicho que pega de 2 de coste 1 esta partida seguramente la vamos a perder ya tenemos que haber hecho mulligan sí pero aunque si hemos hecho mulligan esta salida tan rápida es quizás el peor pin posible al cual te puedes enfrentar es que este mazo no es tan malo ya lo hemos traído aquí al canal unas cuantas veces debes volver a traerlo en las últimas versiones que hay con con escupebrasas y escupefuego de chandra ya hemos perdido si es que el siguiente turno pega de 8 de 8 no pega de mucho más bueno de 9 quizás sería inteligente subirle algo a la mano y ganar algo de tiempo solo que subir a la mano que ponemos un token y bloqueamos y jugamos tierra girada y en el siguiente turno a ver si robamos la cuarta tierra le podemos quitar uno de estos tokens esto es uno de estas criaturas 1-1 que encima dejan token y tienen que dar primero sobre todo eso con este si que nos gana hay que quitarle este el escupefuego aquí ah le da prisa claro le da prisa pega de 80 y nos mata vamos a ver cuanto pega es que le ha salido todo el combo le ha salido de la mano perfecta super bestia enhorabuena claro ¿sabéis lo que pasa? el mazo este de desfilo de la calamidad con escupefuego de chandra cuando sale dices wow que bestia que mazo más bueno juegas 20 partidas y eso lo que le ha salido a él le sale en una de 20 entonces pierdes las otras 19 o bueno pierdes 15 de 20 y te ha salido en una de 20 la salida esa de el 1-1 que hace daño extra cuando ataca segundo turno de calamidad y luego ya en el cuarto turno el otro que encima le ha metido prisa y ha atacado o sea le ha salido la combinación perfectísima bueno no vamos a tenerlo muy en cuenta no hemos podido ver el mazo realmente y realmente esa salida que ha hecho él habría ganado cualquier mazo del metajuego o sea un muero sería un mazo que lo hubiese ganado quizás a la mono roja le podría haber ganado con un con un trasgo portacadenas o algo por el estilo vale tenemos un mazo similar una mano similar a la anterior pero mejor mejor porque sí que tenemos tierra enderezada en el segundo turno también es cierto que la mano que nos quedamos antes fue un poco vale jugamos tierra girada y segundo turno vamos a ir con un trazar la ruta y nos vamos a descartar el agente de la reacción seguramente dos tierracillas nos vienen bien azul negra vamos a ver a que nos enfrentamos puede ser esper o puede ser grixis no creo que sea dimir pues es sultai ni una ni otra y también hace trazar la ruta y se descarta la misma carta no puede ser eso sí que no me lo esperaba bueno pues como hemos salido nosotros supongo que ganaremos si no nos mata el electro mantetrasgo sí nos lo ha matado iba a decir si no nos lo mata hacemos sangre por huesos y ganamos la partida automáticamente es lo malo del sangre por huesos que necesitas una criatura en juego pero es que es el único reanimador de coste 4 del metajuego dios que mala suerte bueno al menos estamos robando tierras lo cual significa que a medio plazo podremos acabar jugando nuestros hechizos y él no tiene reanimador otra tierra pero la suya es sultai porque lleva verde es muy raro que lleve verde de hecho la base del mazo es azul negra porque lleva azul para estos bichos y negro para los reanimadores pero el verde porque lo lleva que le aporta el color verde a este mazo quizás lleva vale esperemos que lo que no lleve sean counters vale bien no hay counter le voy a quitar una de las tierras yo creo porque el cebel tep este no está un poco igual le voy a quitar una de las tierras queda es nuestra para siempre guapos a partir de aquí podemos copiar dos veces el agente de la tracción el siguiente turno aunque quizás lo más inteligente es la herudita de las heras pues ha salido la versión controlera la versión como el oponente ha tenido un mazo lento tiene un mazo lento de antigaturas quita cartas etc etc pero la suya no debe ser reanimator o si si es que lleva a trazar la ruta o sea no tiene mucho sentido trazar la ruta si no es reanimator su mazo ahora si jugamos la herudita veréis el combo el combo es que te sube siempre el reanimador nos ha quitado la gente de la tradición pues lo podemos subir a la mano y jugarlo de nuevo 3 y 3, 6 y 2, 8 si robamos tierra no nos llega vamos a jugar otro agente de la tradición y nos vamos a quedar otra de sus tierras esta otra que también da verde ya le dejamos sin verde ya tenemos dos permanentes suyos y ya que estamos vamos a subirnoslo a la mano por si acaso por lo que pueda tener y aquí es cuando el oponente te concede a ver algo tiene que tener concede ah era un mazo raro un mazo iba a decir malo pero es que a veces digo jugamos contra un mazo malo y luego nos gana no pero era un mazo malo o sea que un mazo sea malo no quiere decir que no te pueda ganar es que esto es magic en magic puede ganar cualquiera vamos a hacer otra partidita más habéis visto un poquito la idea del mazo ¿no? si una de las debilidades es esa que si no tienes criaturas no puedes jugar el de los huesos pero tienes otro agrimador el de coste 5 vamos a ver que tal ahora a ver si nos toca una partida más normal contra un mazo más del metajuego vale tenemos una mano bastante buena tenemos el reanimador de coste 5 esta baraja es la más interesante la verdad y funciona mejor de lo que parece mejor de lo que uno podría pensar yo digo juego bastantes partidas con ella y el resultado ha sido bastante positivo hombre quizás quizás las monorrojas son un mal pairing o si seguramente sean un mal pairing pero claro todas las barajas tienen malos pairing o sea no hay ninguna baraja que funcione a la perfección siempre vamos a jugar la Rixmadi vamos a descartarnos a la gente de la tradición vale podemos hacerlo un cuasi duplicado estamos jugando con tramoses muy raros se lo podemos subir a la mano me da miedo o sea cuando veo una carta tan rara de repente digo que nos valía el siguiente turno se lo subo a la mano si se lo vamos a subir a la mano vamos a jugar el tremante esperemos que no tenga removal masivo y se lo subimos a la mano y el siguiente turno podemos hacer ya bueno si tenemos la tierra el confeccionar tenía el removal ay dios era posible que lo tuviese pero no muy probable un mazo que lleva crisol de mundos que parece que es algún combo extraño o alguna fricada extraña como esto esto es una cosa rarísima si llegamos a tener la quinta tierra ahora ya encima le iba a quitar eso le iba a quitar la herencia ilícita nunca he visto un mazo de estándar que lleve herencia ilícita el limitado era bueno el limitado el limitado de la delta de Ráfnica se juega mucho la herencia ilícita ahí está la tierra vale vamos a escudamos tres creo que voy a tirar las tierras que no las necesitamos bueno no están mal las tierras de todas maneras las dejamos tal cual y el sentú nos robamos más tierras con el trazar la ruta y así podemos jugar ya desde la mano los hechizos de coste alto sí vamos a hacerlo así vamos a dejar las tres arriba total el hechizo del cementero que queremos ya lo tenemos nos vamos a quedar la herencia ilícita no sé si es lo mejor pero nos vamos a quedar la herencia ilícita no es que sea no lo considero en algún incondition vale esto hay que leerlo vale estoy de permanente salazar por seis de mana no está mal bueno ha habido una cosa que hemos hecho que es dejarnos tierras en el to y creo que lo vamos a agradecer voy a descartar un cuasi duplicado porque he pensado una cosa el cuasi duplicado se puede jugar desde el cementerio juego tierra azul enderezada juego cuasi jugamos el cuasi duplicado desde el cementerio no hace falta copiamos este a ver lleva una tierra verde que no sabemos para qué es se la vamos a quitar bueno también lleva una roja únicamente se la podríamos haber quitado podríamos haber cogido una tierra del cementerio por cierto con el crisol de mundos si se la hemos quitado también podría haber sido una opción es una peta tierras ah vale ya sé de qué va va de petar tierras pero con poca fortuna la verdad porque ahora ya en esta baza prácticamente se puede decir que le ganamos jugamos cuasi duplicado desde el cementerio nos descartamos bueno copiamos una de estas nos descartamos la erudita le vamos a quitar ¿qué quieres que le quitemos? ¿esto hace algo o ya no hace nada? sí destruyó una tierra pero es que nos dan igual las tierras vamos a quitar el crisol de mundos ya que nos está destruyendo las tierras nos va a venir bien ahí ya habíamos jugado tierra y ahora robamos nueve cartas ¿ah no? no tenemos tres permanentes suyos tenemos solamente estos dos vale no he dicho nada porque nos ha destruido una de las tierras que le habíamos quitado antes vale 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 concede concede porque le pegamos de seis más el dan de la herencia ilícita le tenemos súper control nos quedamos sus permanentes y acabamos hablando la partida ese mazo el mazo peta tierras ya he visto por ahí algún listado de él pero es que es muy malo es que de todas maneras no sé es que yo creo que es que es muy malo ese mazo es que yo creo que no funciona ni contra escape ship porque escape ship tiene tal capacidad de generación de tierras que te acaba sobrepasando igualmente aunque puedas destruir algunas tierras escape ship juega demasiado así yo creo que ni contra escape ship debe ser bueno no tiene pinta de ser bueno ni contra escape ship ya digo no lo he probado pero la sensación ha sido esa empieza a petar las tierras muy tarde es que afortunadamente no hay peta tierras en estándar los peta tierras son muy frustrantes bueno nos la vamos a quedar a ver que hacemos con esto wow otro mazo de cementerio estas fundas molan DM20 no las tengo vamos a ir a morir a tirar girada si se lo quitamos y lo sacrificamos luego con la sangre por huesos nos va a venir bien no ataca siquiera jugamos tierra emberezada pues no se lo voy a subir a la mano porque tampoco tenemos jugada en el tercer turno así que nos vamos a esperar a ver que hace y le subiremos a la mano vale hombre nos va a quitar supongo que el rechazo despiadado no nos quita el reanimador pero tenemos otros dos más en mano lo que no tenemos es nada que reanimar es que juego tierra jugamos electromante es que subir sobre la mano es hacerle un favor que tiro antes al cementerio paso está fallando el ratón vale paso ahora si no mata el retromante le podemos quitar por ejemplo la probadora del suturador y a ver que pillamos mira esto va a ser mejor le vamos a quitar el liche que pega solamente de uno no ha sido una buena jugada sabiendo que teníamos con fabular nos está regalando el bicho podríamos jugar la juerguista pero es que esto es muy bueno le vamos a quitar ese bicho y ya está no voy a atacar prefiero quitarle a este bicho a dejar que muera y que oh fijaos ahí está el dracusef es otra carta para reanimar de hecho voy a traer en los próximos días otro mazo de reanimator y va a llevar cuatro copias de dracusef que me gusta mucho es otra versión de reanimator esta versión yo ya había llevado un tiempo pensándola con la gente de la traición dije antes adepto no es adepto es agente y ahora que queréis que le quitemos chucu chucu podemos jugar la rixmadi nada yo creo que no merece la pena ya se lo subo a la mano se lo subo a la mano y ya está y nos vamos a quedar la cosa esa nos la quedamos jugamos tierra de turno atacamos nos descartamos a la gente de la traición o no es que estamos a punto de poder jugarlo desde la mano me va a descartar la juguista de rexmadi es que estamos más cerca de jugarlo desde la mano que de reanimarlo así que él jugará su otro liche preso de los libros roba descarta wow pues es un mazo muy parecido al nuestro solo que nuestra versión no lleva el drakuset que ojo si lleva el rojo lo puedes jugar incluso desde la mano también el drakuset gracias ya no tenemos que descartarlo nosotros a lo mejor necesitamos el reanimador pues sí necesitamos el reanimador voy a atacar con todo que bloquee lo que quiera y nos lo mate claro tiene que bloquearse mutuamente porque sabe que esto si no me va a dar demasiada profundidad voy a jugar esta tierra enderezada para que no sepa lo que tenemos en mano en lugar de jugar esta tierra girada pero estamos al top deck el drakuset nos mata todo ahora necesitamos un top deck un top deck bueno para reanimar esta cosa estamos fuera el siguiente turn nos mata estamos perdidos nos mata porque pega 7 más la guía 4 11 y nos mata lo que otra cosa es que es muy bueno es que matan dos ataques y entra con prisa con el reanimador ese buena partida vamos a echarnos la tercera y última a ver que tal nos toca una especie de mirror una especie de mirror con drakuset en lugar de con lo que nosotros llamamos quizás en lugar de haberle quitado todas sus criaturas tendría que haber intentado reanimar alguna de las mías creo que habría sido el mismo resultado que con es decir ese drakuset cuando hubiésemos reanimado habría sido antes de que el drakuset entrase en juego y el drakuset luego nos habría matado igualmente yo creo bueno así ha sido vale esta mano está bien nos la podemos quedar vale esto es un avante scapeship seguro vamos a ir a tirar girada esta mano es buena tenemos mucha manipulación de biblioteca con las dikes mali y el trazar la ruta lo que pasa es que ha salido él y ha salido súper acelerado entonces no sé si nos va a dar tiempo a a la carrera a ganarle voy a jugar por vista para tener que aturar en juego y nos vamos a descartar una tierra que nos sobran yo que sé es la misma vale tenemos dos de estos lo que no tenemos es nada que reanimar siguiente turno seguramente juguemos el trazar la ruta wow es que él ya tiene siete tierras vale ahora sí que tenemos el reanimar pero llega tarde ya puede hacer el scapeship bueno ya puede hacer una burrada un turno tarde si os hemos salido nosotros la cosa habría sido distinta no sé ah bueno ojo que esto cuesta cinco no cuatro o sea que el siguiente turno tampoco podríamos jugarlo tenemos un reanimador que cuesta cuatro vamos a buscarlo tenemos que descartarnos el agente de la tradición nada digo esta partida ya os digo habría sido distinta en el caso de de haber salido nosotros bueno a lo mejor no será que nos ganaba igual porque es que es que ha salido guay la band escape ship es la mejor baraja del formato tiene dos de estas lo normal es que te gane ¿no? a lo que no tiene eran siete distintas ahora las va a tener tranquilos ahora pone cuatro tokens ocho tokens pega de dieciséis el siguiente turno hagamos lo que hagamos estamos muertos no sé un poco igual vamos a chumblocar lo que podamos y no sé si no tiene nada podría ser que él no tuviese nada reducimos el daño y si no tiene nada que es casi imposible que no tenga nada podemos hacer confeccionar además no podemos jugar dos cartas al mismo turno esto cuesta cuatro esto cuesta dos vamos a bloquear todo lo que podamos vamos a robarle una de sus criaturas pone chorro a ciencias criaturas y nos gana nada pone demasiadas criaturas no podemos hacer nada contra ellas así que estamos perdidos no ha salido muy bien el mazo que yo le he concedido está súper buggeado esto no sé está ya pillada la pantalla un chorro jugando y se me está pillando el juego vamos qué decepción pues no hemos hecho tres partidas solamente hemos podido ganar una pero el mazo es bueno aunque hemos tenido un poquito de mala suerte y no hemos conseguido tantas victorias pero vamos así os lo muestro así es como ha funcionado tampoco vamos a creer que es un mazo aquí para rankear con él no es para rankear o sea la mayoría de mazos buenos del formato como mono roja o antes que existe te van a ganar como hemos visto entonces es un mazo que está bien para divertirse y pasar el rato y yo creo que se puede pulir se puede mejorar pero es un mazo eso para lo que tiene que ser que es para echar unas partidas de diversión y de pachanga y disfrutar el juego así nada bueno espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta luego